¡Hola a todos! Mi nombre es Hannah Williams y soy miembro del Club de Fans de la Liga de la Justicia. En mis actividades diarias me he sentido afortunada de poder conocer gente muy importante, incluyendo oficiales de policía, bomberos, atletas olímpicos, líderes mundiales y por supuesto a nuestros superhéroes favoritos. ¡Sí! De hecho, he conocido a los mejores superhéroes de todo el mundo. Todos estos grandes héroes vienen de contextos diferentes y tienen fortalezas, poderes y habilidades únicas. Todos ellos han sido elegidos para ayudar al mundo en la lucha contra las fuerzas del mal, pero en ocasiones existen amenazas demasiado grandes para ser combatidas de manera individual. Por esta razón es que ellos decidieron juntarse y crear un equipo para proteger al planeta de un daño catastrófico. Me siento muy contenta de que estén todos aquí, porque hoy es un día muy importante, ya que algunos miembros de la Liga de la Justicia vendrán justo aquí a conocerlos a ustedes. Y, no lo sabemos, tal vez puedan convertirse en héroes algún día y unirse a su equipo. ¿No les parece una gran idea? Ya es tarde, la Liga de la Justicia está a punto de llegar. Superman, Wonder Woman, Flash, Supergirl, Minterna Verde y Batman. ¿Están ansiosos por conocerlos? ¡Sí! Muy bien, es un honor para mí presentarles a la Liga de la Justicia. ¡Wow! ¡Superman! ¡El nombre de aseo! Muchas gracias, Hannah. Espero no haber llegado demasiado rápido. Yo soy Superman. Vengo de un planeta lejano llamado Clinton. Suena muy lejos. Por cierto, yo sé cuáles son tus poderes, pero por si hubiera alguien que no los conocía, ¿cuáles son? Tengo supervelocidad, superaliento, visión de calor, visión de rayos X y otras habilidades de superhéroe. ¿Cuál crees que es tu poder más increíble? Ahora que lo pienso, mi habilidad para volar es realmente la mejor. Y sobre todo, es la manera más segura de viajar. ¡Genial! ¿Qué les parece eso, niños? ¿Les gustaría poder volar? ¿No sería fantástico? Y dime, ¿cómo te sientes de estar aquí con nuestros futuros héroes? Me siento muy contento de ser el primero en hablar con estos pequeños héroes el día de hoy. ¡Hola, niños! ¡Muchas gracias, Superman, por compartir con nosotros estos detalles! ¡Hola, Wonder Woman! ¿Cómo estás? Yo me siento muy complacida de poder saludarlos a todos. ¡Un fuerte aplauso a Wonder Woman, la princesa Amazonas! ¡Gracias! No podría perderme la oportunidad de conocer a tan maravillosos niños. Y estoy segura que ellos están encantados de tenerte aquí también. ¡Seguro! Me alegro estar aquí y poderles mostrar algunas de mis habilidades de Guerrera Amazonas. ¡Muchas gracias, Wonder Woman! Te aseguro que más de una de nuestras próximas heroínas quieran aprender de ti. ¡Nuestro siguiente superhéroe es Flash! ¡Hola a todos! Lo siento, llegué un poco tarde. Me quedé un poco tardado en Nueva York. De ahí, tuve que moverme a mi entrenamiento en Japón. Después me hacía toda velocidad por India. Luego tuve que regresar rápidamente a tomar mi desayuno. Parece que has estado viajando muy rápido durante todo el día. En realidad, esto sucedió en los últimos 10 segundos. Pero sí, he estado muy ocupado. Por cierto, yo soy Flash, el hombre más veloz que existe. Y puedo acceder a la fuerza de la velocidad. Pero, ¿qué es la fuerza de la velocidad? La fuerza de la velocidad es una energía cósmica que puedo aprovechar cuando necesito hacer cosas increíbles que requieren ser hechas extremadamente rápido. Como correr instantáneamente al lado de los edificios, o a través del océano, o alrededor del mundo, en solo segundos. ¡Eso es tan maravilloso! ¿No les parece asombroso recorrer el mundo en tan solo segundos? ¡Cierto que es maravilloso! ¡Pero deténganse un poco, o me pondré celosa de él! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Démosle una calurosa bienvenida a Supergirl! ¡Me da mucho gusto volverte a ver, Hannah! ¡A ti y a todos esos maravillosos niños! ¡Y a sus familias que están reunidos aquí! ¡¿Qué tal se le están pasando?! Estoy segura que la mayoría de las niñas y los niños te conocen, pero ¿por qué no les cuentas al resto un poco más de ti? Me parece una idea genial. Mi nombre es Cara, pero soy mejor conocida como Supergirl. Yo soy prima de Superman. ¡Es cierto! ¡Tú y Superman son primos! ¡Así es! ¡Ambos somos primos! Fue a través de mis aventuras y de las que he vivido junto con él que decidí unirme a la Liga de la Justicia para defender el mundo de la tiranía y el odio. ¡Qué increíble Supergirl! Estoy segura que más de una niña aquí querrá ser tan grande como tú y convertirse en una superheroína. ¡Por supuesto que lo podrán lograr! Recuerden, para ser bueno en algo se requiere mucha práctica, concentración y dedicación. ¡Sueñen en grande y lograrán todo lo que se propongan! ¡Muchas gracias! Ahora pido un fuerte aplauso para el protector del universo, Linterna Verde. Muchas gracias por la bienvenida, Hannah. Me da mucho gusto ver que están todos reunidos aquí. ¿Cuál es la misión del protector del universo? Nuestra misión es vigilar el orden y la paz del universo. Para ello, me fue otorgado un arma especial, mi anillo de poder, con el cual puedo construir mediante campos de energía, todo aquello que desee dentro de los límites de mi imaginación y mi buena voluntad. El anillo me ha proporcionado incluso la habilidad de volar, que he aprovechado muy bien gracias a mis conocimientos de piloto aviador. ¿No es increíble? ¡Muchas gracias, Linterna! Ahora falta uno de los superhéroes más representativos. ¿Saben de quién estoy hablando? ¡Sí! ¡De Batman! ¡Correcto! ¡Batman! ¡Hola, Batman! ¡Mira cuántos pequeños héroes han venido el día de hoy a aprender de los mejores superhéroes del mundo! ¡Saludos ciudadanos de Ciudad Gótica! Todos sabemos que tú vives en Ciudad Gótica, en donde proteges a los ciudadanos de criminales como... ¡Carly Queen! ¡El pingüino! ¡Dos caras! ¡Y el malvado Joker! ¡Así es, Han! ¡Mantenemos el orden! ¡Sobre todo del malvado Joker! ¡Eres demasiado asturo! ¡Debo decir que es un payaso muy listo! ¡Estoy de acuerdo contigo, Batman! ¡He escuchado que eres uno de los mejores artistas marciales en todo el mundo! ¿Cómo es que aprendiste esas habilidades de combate? Yo he viajado alrededor del mundo perfeccionando mis habilidades de combate, que me ayudan a combatir el crimen. Con la vida de options de capacidad de played games de Destiny. ¡Sigue saleteando por todos lados Batman! ¡Pero te voy a hacer caer! ¡O quizás te vuelen Mil Pedales! ¡Ajajajajcie! ¡Eres respira! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Hay! ¡Ja, Ja, 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 Jahre! ¡Ja, Ja, 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 Ja! ¡Ya! ¡Sigue saleteando por todos lados, Batman! ¡Pero te voy a hacer caer! ¡O quizás te vuelen mil pedales! ¡Ja! ¡Ja, Ja, Ja, Ja! ¿Qué es lo que quieres, Choco? ¿Dónde estás? ¡Ya me conoces! Estoy siempre buscando una buena carcajada Y ya que tú y tus superamigos están reunidos en el mismo lugar Supuse que podría soltar mi mundialmente famoso ¡Gas de la risa! ¿Gas de la risa? Batman, hay gente inocente aquí ¡Vamos! Ellos también merecen reír al verlos vestidos así Ese tipo de humor no es gracioso, Choco ¡Por favor, Wonder Woman! ¡No seas tan aburrida! ¡Tengo suficiente gas para que rían todos! ¡Déjate de ironía, Joker! ¡Dinos qué tramas de una vez! ¡Ya, ya, ya! ¡No seas tan impaciente! En solo un momento voy a utilizar el sistema de ventilación Para liberar mi gas de la risa sobre todos ustedes y toda esta gente Los voy a dejar sin palabras y muy sonrientes ¡Ja, ja, 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 ja! Y mientras están ocupados Yo desataré el caos cometiendo los crímenes que quiera Y ustedes no serán capaces de atraparme ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie se preocupe Todos tranquilos Es solo un payaso y debe mantener la calma Él tiene razón No tiene nada de qué preocuparse De hecho, si se ríen muy fuerte No se volverán a preocupar por nada ¡Nos vemos muy pronto! Batman, ¿cuál es el plan? Flash, Superbjord Necesito que tomen este antídoto Y lo abiertan en el sistema de ventilación tan rápido como puedan Así, contrarrestar los efectos del gas tóxico del Joker Nosotros nos encargamos, Batman Superman, Wonder Woman, Interna Verde Necesito de su ayuda para redirigir el gas lejos de la multitud Mientras yo voy a atrapar al Joker Utilizaremos superaliento para atraer todo el gas hacia él Y yo crearé ráfagas de viento con ayuda de la Interna Verde Yo vigilaré la entrada principal Ana, tú espera aquí Nos mantendremos en contra De acuerdo, Batman Damas y caballeros Niñas y niños Creo que no necesito una gran presentación, o sí Últimamente he salido en todas las portadas de los periódicos ¡Y eso es una locura! Pero de cualquier forma déjenme presentar Yo soy... ¡El Joker! Porque nadie se está riendo ¿Dónde están un cielago y sus superamigos? ¡Esto no es divertido! Me encantaría encontrarme con alguno de ellos Y hacer que la dilación comience No tan rápido, Joker Una vez más no te saldrás con la tuya ¡Batman! ¿De dónde saliste? Ahora sí, prepárate ¡Batman! ¡Esto no te saldrás! ¡No, tranquilo! ¡Yo quiero estar aquí! ¡Quieto, Joker! ¡Suéltame! Te voy a encerrar en el manicomio de Arkham Al parecer el gas ya no está causando ningún daño Creo que el antídoto funcionó correctamente ¡Excelente trabajo a todos! ¡Muy buen trabajo, equipo! ¡Lo hemos vencido nuevamente! ¡Fantástico! ¡Qué impresionante muestra de debilidades! No podíamos esperar menos de la Liga de la Justicia Que trabajaron juntos para derrotar al Joker ¡Tú también, Hanna! Subiste a actor para ayudarnos a mantener la calma Y así poder salvar el día Después del largo trabajo que hemos hecho el día de hoy Es momento de reunirnos nuevamente en el Salón de la Justicia ¡Gracias, héroes! Y gracias a ustedes Por habernos acompañado el día de hoy Y haber compartido este momento con la Liga de la Justicia Recuerden seguir entrenándose para convertirse en superhéroes algún día ¡Hasta pronto! ¡No, esperen! No nos podemos ir aún Si lo más importante ¡Una foto de recuerdo! Vamos a reunirnos para que todos nuestros futuros miembros de la Liga de la Justicia Puedan llevarse un gran recuerdo a casa No se preocupe por el Joker Lo tendremos bien vigilado Haremos una fila de su lado esquiano del escenario Y su salida será por la parte contraria a la que ingresaron Agradecemos su presencia Y esperamos que se sigan divirtiendo aquí En Héroes y Villanos Fest En Cid Snacks, México ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!